¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 26 de Pokémon Blanco. El reto nos lock y bueno pues nada, vamos a continuar, nos quedamos aquí en la torre Duodraco, encontramos un Elixir Max, wey, que buenísima onda. Y bueno pues les voy a mostrar el equipo, está tal cual y como lo dejamos en el episodio anterior, Mr. Dark está en 35, casi nivel 36, estamos a 458 puntos de experiencia para subir a nivel 36. El siguiente es Litwick, Camilo, nivel 39, estamos a dos nivelucos de evolucionar, lo cual pues no está nada mal, me agrada bastante la idea de tener un Lampent. El Willy, que es nuestro Zoroark, nivel 36, Wolfie, nivel 41, que hasta el momento es el más alto y bueno pues nuestro pinche Voldor, nivel 30. Y la gran captura del episodio anterior, nuestro queridísimo Drodigón, Danineko, nivel 30. Y bueno pues no está nada mal, este Pokémon me agarradó, pero tiene poca vida así que vamos a evitar usarlo mucho por ahora. Guialo, por fin el gran N ha sido reconocido como héroe. ¡Inaudito! ¿Cómo has podido llegar tan lejos? ¡Atención! ¡Por N! ¡Paradle los pies inmediatamente! ¿The fuck? Aseguraos de darle una buena lección. Es que me han echado en medio, no dejaremos que impidas el nuevo amanecer de Tecelia. Y bueno vamos a comenzar, vamos a comenzar el combate. Este primero tiene dos Pokémon, tengo miedo. El primero es un Watshock, es que no me lo creo, los Watshocks son bastante castrosos, hay que tener cuidado con ellos. ¡Flinchéate por favor! ¡Ay papá no mames, sentí que moríamos! Nos chingamos ese Watshock, ¿vale? Subimos a nivel 36 porque Mr. Dark es prra y quiere aprender premonición. Vamos a ver este movimiento que Pex tiene potencia de 100 y precisión de 100. Concentra energía psíquica para golpear al objetivo dos turnos después. No sé si ponérselo, a ver. Olvidar movimiento antiguo, confusión, vuelo, tajo aéreo y buena basa. Buena basa tiene 50, vale, vamos a quitarle buena basa y vamos a ponerle premonición. El siguiente es un Krok Krok, lo cual me aterra un poquito. Voy a sacar... O es que no lo sé. Sí, vamos a sacar a Wolfie. Tenemos poca vida, pero sé que podemos porque Wolfie es Wolfie y Wolfie es bien pinche pro. Aunque aquí me intimida, realmente me baja bastante mi ataque. Espero yo poder hacerle un gran daño. ¡Ay, qué buenísima onda! Eliminamos ese Krok Krok de un solo movimiento y Wolfie sube nivel 42. ¡Atención! Nivel 42. Vaya, que me haya ganado alguien de tu edad. Increíble, pero el equipo Plasma somos más de uno. Sí, malditos montoneros, no pueden de a uno. Y aún así me la van a pellizcar. Solamente tiene un Pokémon, el cual es un Krok Krok. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque podemos en este momento perder a Mr. Dark y la verdad es que no quiero. Si tiene persecución, ya valió madres. No sé qué hace realmente. Nuestra opción es... Es que no sé, Rayosh. ¡Rayosh y Shantayash, tío! Estoy jodido. Voy a sacar a JC Flores, pero no perderlo. Vale, va por triturar. Me hubiera matado. ¡No mames! ¡No me lo creo, wey! Curación. Es que no... Barrita Plus, que pex. Especialidad de la vieja mansión. Cura todos los problemas de estado de un Pokémon. No, miren, están bastante bien. Pero no me interesa. Yo voy a restaurar... Pepe's. No, peces. Y bueno, no tengo nada más que... Hiper Potion y Max Potion. Vale, voy a dar por perdido este Pokémon. Realmente lo voy a extrañar. Es que tiene avalancha y ese movimiento me sirve. Y yo quiero un Gigalit, ¿sabes? Así que bueno, pues nada. Voy a... ¡Ah! ¿Qué hago, Rayosh? Tío, Rayosh. Movimientos. Tajo, hombreo, finta. Ida y vuelta me benefician. Vamos a sacar a Willy. No sé por qué. Tengo ganas de utilizar a Willy. ¡Uy! Me espantó por un momento. Dije, Drodigon. ¿Pero por qué? Si yo no lo he sacado. Vamos por... Ida y vuelta. Y papá, perfecto. Matamos a ese pinche Croc-Croc porque somos bien perros. Y bueno, pues nada. Se quedan dos nada más. Allá voy. ¡Plasma! Plasmame esta, güey. Bueno, no. Tiene dos Pokémon. El primero es un Trabish. Es tipo veneno, lo cual no me preocupa mucho. Con confusión podemos hacerle bastante daño. ¡Uy! Casi lo matamos. No me mates. ¡Uy! Qué buena. Perfecto. Perfectísimo. Estuve a punto de morir con Mr. Dark como siempre. Mis Pokémon quedan en vida roja. Lo cual, pues, me preocupa bastante, güey. Vamos. El primero... El siguiente es Liepard. No sé a quién sacar. La opción sería... No, no, no. Para nada. Camilo no. Somos débiles ante él. Perderíamos. Muy fácil. Vamos a sacar a Willy. ¡Willy Rex! ¡Willy Rex! Pinche canción se me pega. Vale, vale. No pasa nada. Estamos en nivel 36. Vamos por Tajo Hombrío para hacerle un daño mínimo. Vale. Va por sorpresa, lo cual va a descubrir quién soy. Me has descubierto, tío. Pero es que te estás creyendo. Va por Afilagarras, ¿vale? Para incrementar su ataque y su precisión. Yo voy a ir rápidamente por ida y vuelta. Suponiendo que lo vamos a matar. ¡Ay, papá! ¡Papá, papá! Ya desde el año ese Willy es bastante fuerte. Camilo ha subido a nivel 40. Esto es tan maravilla. Y bueno, el gran nene creará un mundo nuevo. Eh, tú. ¿Vas a poder contra 4 seguidos? Pero por supuesto. Si yo soy Blosser. ¿Sabes quién soy acaso? El siguiente es un Watshok, ¿vale? Esto me preocupa porque, bueno. Watshok es una mierda realmente. Es un Pokémon asquerosísimo. Y voy a dar por... No, no, no. No tengo que dar por perdido a nadie. Voy a utilizar mi última hiperpoción en Mr. Dark. Porque no quiero perderlo. Y él va por hipercolmillos. Es que vean ese pinche daño. Somos más rápidos. Quiero deducir. Perfecto. Flinch. Flinch. ¡No! Flinch. ¿Por qué? Voy lo más que suficiente para eliminar a ese pinche guacho. Quiero pensar. Si no lo mato, en serio. Me cago en la puta. Qué buenísimo que se murió ese pinche guacho. En serio. Vale. Equipo plasma. Pues has podido. ¿De dónde sacas tanta fuerza? Muy bien. De acuerdo. Te dejaremos el paso libre. Más les vale, perras. Y bueno. Espero no retar a él en este momento. Porque la verdad es que tengo bastante poca vida. Voy a poner a Willy... ¡Willy Rex! Al principio. Y bueno. Llegó la hora. La hora de la verdad. A chinga. ¿The fuck? Nos sorprendemos un poco. ¡Oh! ¡Vean eso! El gran Reshiram. El gran y poderoso. E inigualable. E inigualable. E inigualable Reshiram. Idiota. Bloser ya no sabes hablar. ¿Qué te parece, Bloser? Tienes ante ti al héroe que ha de guiar el mundo. Y luchando junto a él, la hermosa silueta de un Pokémon. Ahora, Reshiram y yo nos dirigiremos a la Liga Pokémon y venceremos al campeón. Y con ello pondremos fin a los combates que tanto daño causan a los Pokémon. Un mundo únicamente para ellos. Será por fin una realidad. Para poder detenernos, tú también deberás demostrar cualidades heroicas. Sí, gánate el respeto de Sekrom. El antagonista de Reshiram. Y enfréntate a nosotros. Tú intenta detenernos. Y bien, ¿qué piensas hacer? Según mis cálculos, según el futuro que yo preveo, tu destino es hallar a Sekrom. Tu equipo Pokémon cree en ti. La fórmula para cambiar el mundo. ¿Serás tú su incógnita sin resolver? Si quieres proteger los lazos entre humanos y Pokémon, busca a Sekrom. Estoy seguro de que está esperando en este latente en el orbe oscuro. Y agarra y se va en Reshiram. Llegan estos dos güeyes. O sea, por Dios, no me lo creo. Bloser, esto que acaba de salir volando. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Ese que estaba aquí no era N? ¿Qué estaba haciendo a su lado el Pokémon legendario? ¿Significa eso que N es un auténtico héroe? Por cierto, me ha parecido oír que hablaba de buscar a otro. Que no cunda el pánico. Lo primero es irnos de aquí. Ahora resulta que es el pinche chapulín colorado. No contaban con mi astucia. Ahora lo importante no es tratar de entender lo ocurrido. Sino decidir qué vamos a hacer. Vale, eso pues me agrada la idea. Ya nos vamos. No puedo creerlo. ¿Invocar al Pokémon legendario en nuestros días? Ese tal N, el líder del equipo Plasma, ha logrado invocar al Pokémon legendario. Y encima luego te manda a buscar a otro y se larga volando. O sea, me están llamando. No puedo contestar, por favor. Entonces, ¿hay otro Pokémon de tipo dragón legendario? ¡Que no puedo contestar! En efecto, así es. Y aquí llega el campeón. Pero si es Mierto. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Saltémonos los saludos. Esa columna de fuego que ha brotado de la torre era obra de un Pokémon con poder suficiente como para destruir el mundo. Y el chico que lo acompaña dice querer liberar a los Pokémon de la gente. Ambas opciones... ¡Ah, que la chingada! Ambas opciones me parecen terribles y terminarían cambiando el mundo. La convertirán en un lugar donde ya no podremos convivir con los Pokémon. Tienes razón. Y no solo eso. Ese tal N no se conforma con haber invocado a Reshiram. Por lo visto, también pretende despertar a Sekrom. ¡Que la chingada! ¡Que no puedo! También pretende despertar a Sekrom. Vale, en efecto, según la leyenda, Reshiram desató sus llamas y con la ayuda de otro Pokémon redujo a cenizas la antigua Tecelia en un instante. N lo sabe. Y aún así quiere invocar a ambos. ¿Y? ¿Qué? ¿En serio quiere invocar a unos Pokémon tan poderosos? ¡Pues estamos apañados, tío! Eres una chiquilla encantadora, pero dudo que pudieras ser rival para esos Pokémon. Por algo son legendarios. Esperen un momento. Vale, no es por seguirle la corriente a N, pero eso que dice de buscar al dragón... ¿Qué? No sería mala idea encontrar el orbe. Si N consigue invocar a ambos, sí estaremos perdidos. Definitivamente, tíos. Y después de haber recogido toda Tecelia, recorrido, perdón, toda Tecelia, tengo una corazonada. Iremos al castillo ancestral, Blosser, chicos, en marcha. Bien, os dejo esa tarea a vosotros. Yo investigaré el interior de la torre a ver si descubro algo interesante. Te acompaño, dice Junco. Vale, muchas gracias por el acompañamiento. Ahora me doy cuenta. Quiero ser fuerte para poder ayudar a los Pokémon a quien haga falta en momentos como este. Además, son los Pokémon quienes me dan fuerza. Vamos, campeón, no perdamos tiempo. Y agarra ni se va. No sé a dónde tengo que ir, la verdad. Sí que está fea la cosa, Blosser. Estoy que no sé qué hacer. Tú vas a ir al castillo ancestral, ¿verdad? Está al final de la zona desierto junto a la ruta 4. Ah, vale, vale. Ya recuerdo dónde es. Me parece que ahí hay un Volcarona, lo cual, pues, nos vendría bien en el equipo también. Es un Volcarona bastante bien, bastante nice. Y bueno, pues, antes que nada, vamos a curar a nuestros Pokémon. La neta es que los tenemos un poco jodidos. Y creo que por ahí tengo un caramelo raro. Quiero utilizarlo para evolucionar a mi poderosísimo Litwick, a un poderosísimo Lampen. Y lo mejor de todo, chicos, es que es un pinche Lampen. O bueno, más que nada, será un Lampen Shiny. Lo cual, pues, no está nada mal. ¿Dónde es aquí, no? Despertar Antiparálisis. No mames, yo tenía un caramelo raro. ¿Dónde está? No mames, yo tenía uno. Bueno, tenía. Tiempo pasado, güey. Ahora tenemos que regresar volando. ¿Dónde está? Vuelo. Me parece que es aquí. Castillo ancestral. Vale, vamos aquí. Y pues vamos a tener que comprar algunos repelentes. Porque la verdad es que me estoy... Más bien, me quedé sin repelentes. Y no sé, de paso, tal vez unas Ultra Ball. Voy a comprar Ultra Ball. ¿Cuántas tengo? Tengo 43, ¿vale? Me voy a comprar 7 para tener 50. Max Repel me alcanza para todos. Así que bueno, vamos a comprar 20. No, 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 no. Espera, chiche. 20. Y con eso es más que suficiente. Vamos a acabarnos primero los super repelentes que tenemos ahí guardaditos. Vamos a abrir el Saori, la bici. Y vámonos bien tendos. Tendidos, tendidos. ¡Como bandidos! ¿Quién tengo al frente? No lo recuerdo, la verdad. Ah, vale. Es Willy. Vamos a poner a Camilo ya para que evolucione. Vale, aquí va a empezar lo que vendría siendo el repelente. ¡Ah! No me lo creo, bueno. Y fíjense, tenemos oportunidad de capturar un Pokémon en la siguiente ruta pasando la madre esa. Ya que no capturamos ningún Pokémon ahí. La verdad es que se nos pasó a ir ahí. Hace tormento, lo cual no me va a dejar usar pirotecnia dos veces seguidas. Pero bueno, no lo chingamos. Vamos a poner el repelente. Me parece que es aquí. No se ve por ahí, por acá tampoco. Aquí está el super repel, nos quedan 7. Y bueno, pues... ¡Ay, wey! Vamos a bajarnos de la bici porque por aquí no se puede pasar muy bien con la bici. Y ahora sí, vamos a ver qué Pokémon nos sale en el castillo ancestral. Al parecer tengo que retar aquí a los entrenadores, lo cual me afecta un poquito. ¡Yo no quería, tíos! ¡Yo no quería, en serio! Y por el momento no lo vamos a hacer. Encontramos gafas de sol. No está nada mal. Vamos a pasar por aquí desapercibidamente. Encontramos un agua fresca, lo cual nos beneficia bastante. Y aquí hay darumacas. Digo... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Parece una antigua estatua Pokémon. Me parece que con Barrita Plus podemos... Sí, ¿no? Se podría decir que con Barrita Plus se podría, ¿no? ¿Dónde está la Barrita Plus, tío? No me digas que está aquí. Pokeball. Gafas de sol. Max Repel. Colmillo Dragón. Polvo Estelar. Zeta. Polvo Brillo. Trozo Estrella. Piedra Trueno. Gema Eléctrica. ¿Dónde tenemos la Barrita Plus? Es que no me lo creo. Es aquí. Sí, estoy seguro que es aquí. No, no es con esa. Entonces, ¿qué coño tenemos que hacer, tío? No recuerdo cómo era que teníamos que sacar a esos güeyes. Pero bueno, vamos a continuar. Sheren dice... Espera, Blosser. Voy para allá. ¿No es esa la entrada al castillo ancestral? Wow. No puedo creer que me lleves tanta ventaja. Eres increíble, Blosser. Gracias. Los CBB. Los Pokémon de la zona desierto me han entretenido más de lo que me esperaba. Sí, he logrado llegar hasta aquí ha sido gracias a mis Pokémon. Mirta se fue el primero. Débanos prisa. Bueno, pues vamos a darnos prisa. Vamos a entrar rápidamente y urgentemente al castillo central. Aquí sí vamos a retar a todos los que podamos. Hay dos cosas que he aprendido sobre las tormentas de arena. Si intentas atravesarlas directamente, tropiezas y te caes. Si intentas cruzarlas corriendo, tampoco. Y encima tragas arena. Vale. Vamos a retar a este tipo. Que no sé qué tanto dice. No sé qué Pokémon tenga. Así que hay que tener mucho cuidado. Tiene dos Pokémon. Es psíquico, al parecer. Me saca un Wubat, lo cual me preocupa un poco. Pero bueno, yo soy... Yo soy Camilo. Yo soy tipo fantasma. Y soy bien hardcore. Así que vamos por infortunio. Para ver cuánto daño podemos hacerle a este Wubat. Y bueno, pues nos... Conseguimos llevárnoslo. No sé qué Pokémon era. No lo vi. Ah, es un Muna. Vale. No pasa nada. También es tipo psíquico. Lo cual infortunio será más que suficiente para eliminar a Muna. Aparte está en nivel 23. No creo que... Pues me haya dado muchos problemas. Incluso un Pirotecnia hubiera sido más que suficiente para... ¡No, no, no! ¿Si era así? Vale. Mi alarma de las 10. 10 a M, tío. Yo ya mero me voy. Así que bueno, voy a dejar renderizando este video. En lo que ya me voy. Me voy, me voy. Y yo voy, voy, voy. A ver, esperen. ¿Cómo tenemos que hacer esto? No me acuerdo. ¿Qué no se supone que teníamos un super repelente? Según yo. O sea, no me has dejado escapar. Tío, ¿qué te sientes? ¿Te crees muy pro al estar en tu hábitat y todo el pedo? O sea, ¿qué te sientes, güey? ¿Qué te sientes? Estoy fallando bastante. Es más rápido. No sé por qué. Y me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Yo ya no puedo escapar por el bucle arena. Muérete, por favor. ¡Ay, papaya de Celaya! Y bueno, pues nada. Voy a tener que cambiar de Pokémon. No quiero perder a Camilo. Para nada, para nada. Es uno de mis mejores Pokémon hasta el momento. Vamos a poner al Dradigón. Todavía no nos dan Surf, me parece. Así que, bueno. Espero con ansias ese movimiento. Me sale un pinche Sandai. Lo cual me... No sé. Me sorprende. Puesto que según yo habíamos utilizado un repelente. Solo que ya se haya terminado. Pero no lo creo. ¿O sí? ¿A poco tan rápido se terminó el repelente? Uy, sí. Se terminó bastante rápido. Vale. Ah, vale. Vale. Ya pudimos pasar. Aquí está un sabio. Es Ryoku. Getschis me ha ordenado comprobar cuanto antes el alcance real de tu fuerza. Demuéstrame si puedes vencer al grandioso equipo Plasma. Claro que lo haré. Claro que lo haré, Shabelo. Vamos a retar a este tipo. La verdad es que no se tiene tres Pokémon. Esto se va a poner intenso, la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Me sacó un Watshok nivel 34. Ojalá tenga piel tosca. No, no es cierto. No tenía piel tosca. Ese es el pedo. Siempre me toca a los Pokémon más feos. ¡Qué mala suerte, tío! Vamos por Garra Dragón. Lo cual le hacemos un muy buen daño. La verdad es que bastante daño, diría yo. Es movimiento Stab. Tiene buena potencia. Y bueno, Garra Dragón. Va a terminar con ese Watshok. Pero vean el daño que me hizo. Me bajó bastante. El siguiente es un Krokorok. Lo cual voy a sacar a Wolfie. Y vamos a darle fuego a ese pinche Krokorok. Es que vean, es precioso. No entiendo cómo pude haber perdido el mío. Es en serio, Blosser. Perdiste tu Krokorok. Era de los mejores Pokémon que tenías hasta el momento. Y lo has perdido, tío. Vale, ¿quieres cambiar Pokémon? No, la verdad no vi quién seguía. Vale, es otro Krokorok. Vamos a ir por Conchafilo nuevamente para eliminarle más que suficiente. Y bueno, pues, véngase la experiencia para Camilo. Y ya estamos próximos, próximos a tener un nuevo Pokémon en el equipo. Bueno, no realmente un nuevo equipo, un nuevo Pokémon. Pero sí se podría decir que es una evolución. Así que, tómalo como nuevo Pokémon. Encontramos una Max Potion. Vamos a quitar a Drodigon de aquí. Porque la verdad es que me hizo bastante daño. Vamos a poner al Wolfie al frente. Y pues nada, vamos a tener que retar a este tipo. Vale. Tiene dos Pokémon. Esto no me preocupa. El primero es un Scraggy. Lo cual, pues, puede que muera fácil. Vamos por Escaldar. No creo que se muera luego, luego. Y si se muere, qué bueno. Vale, no se muere. Va por Payback, me parece. Vamos a ir por Aquajet para eliminar a ese Scraggy. Bien easy, bien rápido y bien cabrón. Y bueno, pues nada. El siguiente no vi quién era. Me cago en la puta. Es un guacho. Hay que tener cuidado. Vamos por Conchafilo. Somos más rápidos, obviamente. Porque somos bien perras. Y no se muere. Es que no me lo creo. Le bajamos la defensa a ese hipercolmillo. Y bueno, a Aquajet más que suficiente para eliminar ese guacho. Vean cuánto daño hace hipercolmillo. Es un Pokémon asqueroso. Les juro que nunca jamás en la perra vida le había tenido miedo a un guacho. Hasta esta serie. Se los juro. Se los puedo jurar. Vamos a ver qué hay acá arriba. Vale, nada. Nada, tío. Vamos a retar a este tipo. Que dice que el mundo se consume en dinero, dinero, dinero. Tiene solamente un Pokémon, el cual es un Garbodor. Esto me sorprende. Es nivel 26. Tenemos poca vida. Hay que tener mucho cuidado. No quiero perder a Wolfie. Sería la pérdida del año. Uy, qué bueno. Hemos matado a ese pinche Garbodor de un solo movimiento. Camilo ha subido a nivel 41, papus. Vean eso. Y Wolfie está a punto de subir a nivel 43. A ver, atentos, atentos. Vean ese Litwikanda. Pero si Camilo está evolucionando, tío. Ay, papá. Como dice Barbacal. El águil es de la victoria. Pero bueno, obviamente lo dice más bonito. Enhorabuena, tu Camilo ha evolucionado a Lampe. Necesitamos rápidamente una piedra de noche. Vamos a ver sus estadísticas. Cuánto han incrementado. Camilo, datos. Vale, se ve bastante bonito. Sus ojos verdes. Como verde agua. Por eso debe ser shiny. Vale. Tiene ataque especial 95. No está mal, la verdad. Velocidad tiene 53. Lo cual, pues, no está tan chido. Pero bueno, ya qué. Pero bueno, ataque especial 95 está bastante bien. Me agrada. Uy, qué rayos, tío. ¿Pero qué te estás creyendo? Vale. Vamos a tener que retar a este tipo. Y bueno, al parecer... No, yo no recuerdo muy bien qué onda con este juego. Al parecer caes en la arena movediza. Si pasas corriendo por ella. Pero si pasas caminando por la orilla no te pasa nada. O al parecer eso es lo que me hizo notar. Vamos a subir al nivel 43. Ay, papaya de celaya. Subimos al nivel 43. Y hemos eliminado a este pinche recluta. Vamos a ver qué tiene esta pokeball. Tiene max revivir. Lo cual no me beneficia para nada. Vamos a retar a este tipo. Me parece que es en este hoyo en el que nos tenemos que tirar. Y sí, bastante mal sonó eso. Pero bueno, es la verdad. Tenemos que tirarnos en ese pinche hoyo. Y bueno, pues nada. La liepard nivel 34. Perdón, concha filo. Espero yo sea más que suficiente. Vale, va por sorpresa. Lo cual me afecta un poco. Si no lo mato, me va a matar. ¡Oh! 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 Fue más rápido. Yo sentía que me mataba, en serio. No me lo creo. El siguiente es un Trobish. Lo cual vamos a sacar a Mr. Dark. Ya que por ser tipo veneno le afecta el tipo psíquico. Aunque estamos 100% seguros de que no lo vamos a eliminar de un solo movimiento. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Va por neblina. No sé qué pedo. ¿Será neblina, no? Creo yo que sí. Vamos por Tajo Aéreo para eliminar a ese Trobish. Y bueno, pues adiós Trobish. Que te vaya bien. Mucho gusto en conocerte. Vamos a sacar a... A Willyrex. Porque la verdad es que no vi a quién iba a sacar. Y bueno, pues nada. O sea, vean ese Lampen. Shiny Trobish. Es un Trobish. Nivel 34. Vamos a ir por Tajo Aumbrío. Somos más rápidos, ¿no? Perfecto. Perfectísimo. Le hacemos un golpe crítico. Y bueno, pues se muere ese Trobish. Bastante bien. Bastante bien. Bien, bien. Vamos a ver qué tiene esta Pokeball. Se trata de más Pepe. Porque más Juan ya no había. ¡Ja! Y bueno, pues vamos a caer por aquí. Están dos del equipo Plasma. Hay que tener cuidado. Yo voy a utilizar el agua fresca que nos encontramos hace poco. En Wolfie. Realmente que me vendría bien. Y bueno, vamos a retar a este tipo. Ah, yo pensé que era batalla doble. Vale. No pasa nada. Es una batalla individual. Bueno, van a ser dos batallas individuales. El primero es un Wacho. Que no me lo termino de creer. Es un Pokémon bastante asqueroso. Muérete, por favor. Muérete. ¡Ay! ¡Qué buenísima onda, papus! El siguiente es un Scraggy. Lo cual me va a obligar a sacar a Mr. Dark. Mr. Dark para utilizar el Tajo Umbrio. Y que se muera de un solo movimiento. Ese pinche Scraggy. Porque la verdad es que son bastante gastrosos. O sea, es que vean eso. Falla Mr. Dark. No me lo creo. Dark, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Pero qué te estás creyendo, tío? Y bueno, pues nada. Eliminamos a este recluta del equipo Plasma. Vamos a retar al otro. Me parece que es el último. Espero yo que sea el último. Y bueno, pues nada. Tiene dos Pokémon. El primero es un Trobish. Lo cual no me afecta para nada. Pero si me envenena estoy jodido 100%. Vamos por Poncharfilo. Espero se muera de un solo movimiento. ¡Qué buenísima onda, chiqui! El siguiente es un Liepard. Vamos a sacar a... ¿Quién será bueno? A Willy. A Willy. Vamos a sacar a Willy porque somos bien perros. Y bueno, vean ese Lampel. ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! Estoy ansioso de tener un Chandler. Pero necesito urgentemente la Piedra de Noche. La cual no tenemos. Y bueno, necesitamos ir a buscarla. Vamos a utilizar... Ida y vuelta ya para que se muera ese Liepard. ¡Y perfecto! Si se muere, subimos a nivel 37. ¡Ay, qué buenísima onda, Willy! Vas con todo. Tú también eliminamos a este recluta. Y bueno, pues nada. Es hora de ir. Muy bien, aquí está Getschis. ¡Por fin te pillo! Vosotros, venid aquí. Venid a mi lado. Estamos contra Getschis. Al parecer estamos todos. Sin duda, habréis venido a colaborar a la invocación de Zekrom. El otro Pokémon Dragón, ¿no es cierto? No obstante, el orbe oscuro que buscáis no se halla aquí. Veamos. Enhorabuena, Blosser. Nuestro señor, el gran N, te ha escogido. Si lo que anhelas es un mundo donde poder cohabitar con los Pokémon, como ha sido hasta ahora, invoca al otro Pokémon Dragón legendario y lucha con nuestro señor, el gran N. Si te niegas, el equipo Plasma arrebatará a sus Pokémon a todos los humanos, liberándolos para siempre de su yugo. O sea, me estás obligando. Literalmente, eso es un chantaje. Podría demandarte, pero la verdad es que no lo voy a hacer. ¿Liberarlos, dices? ¿Te lo han pedido los Pokémon que tienen amigos entrenadores? O lo que llamas liberar no es más que una excusa para cubrir un simple robo. Mirto, Mirto. Ya sé que la enfermedad arrancó de tu lado a tu compañero Pokémon hace muchos años. Y después de mandar al alto mando que guardara la liga Pokémon, te dedicaste a recorrer Tesselia entera. Un campeón como tú quiere ahora proteger un mundo donde humanos y Pokémon convivan, el gran N demostrará que es más fuerte que cualquier campeón y los vínculos que éste tenga con su equipo Pokémon. Y entonces, como hiciera el héroe que construyó Tesselia, daremos la orden junto al Pokémon legendario. Todos los Pokémon deberán verse libres de sus entrenadores. Para tal efecto, hemos dispuesto ya un palacio digno del legendario Reshiram y de nuestro señor. A mí no me vencerá, por todos los entrenadores que quieran a sus Pokémon y todos los Pokémon que creen en sus entrenadores. Nuestro señor no alberga al menor interés en ti, te considera un rival al que vencerás sin ningún esfuerzo. ¿Y te has quedado aquí solamente para decirme eso? ¿Otro que quiere dejarme en ridículo? En absoluto, tan solo estoy siendo considerado. No querría herir más de lo necesario a todo un campeón. Ciertamente, cuando un humano se halla cara a cara ante la desesperación, adoro regodearme con la visión de ese preciso instante. Hasta más ver, pues. ¡Quítate, perra! ¡Me quitó! ¡Wey! 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 ¡Me ha quitado, tío! Vale, vamos a pasar esto muy rápido. Dice, bueno, sea como sea, creo que deberíamos salir de aquí, Mierto. Tienes razón, me empieza a costar respirar aquí dentro. Y bueno, al parecer ya salimos, estamos fuera. Dice, me dejan sin palabras. Esto es imperdonable. Me pregunto qué es lo que el chico ese, N, se propone. ¿Acaso pretende salir indeme? No, indeme de una batalla entre dos dragones para así demostrar quién tiene razón. Y vale, aquí el videoemisor está sonando. Es la profesora Encina. ¡Bloser! 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 ¿Estás ahí? ¡Responde! ¡Bloser! O sea, pero por favor, déjame contestar. Ah, parece que ya tenemos línea. ¡Bloser, dirígete ahora mismo al Museo de Ciudad Esmalte! Es muy urgente, así que ya mismo. ¿Entendido? Vale, lo he oído todo desde aquí. Era la hija de Carrasco Encina, ¿verdad? Parece que es algo serio. Estaré esperando en el Museo de Ciudad Esmalte por si acaso. O sea, tú también, pinche chismoso. Me dijeron a mí, no a ti, güey. En fin, me voy. Y se va volando. Yo voy a buscar aquí dentro otra vez. No pienso creerme eso que dice Getschis. Mientras tanto, tú dirígete al Museo de Ciudad Esmalte, ¿vale? Pero claro que por supuesto que sí. Pero antes de irnos, vamos a despedir el episodio aquí. Espero en serio que les haya gustado bastante este episodio. No olvides dejar tu like si te gustó. Ya sabes que es la forma de demostrármelo. Y me ayudas bastante. También si quieres seguir ayudándome, aparte de dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Te invito a que me sigas en mi Google+. En la descripción te voy a dejar todos los enlaces de interés. Pero bueno, principalmente de Google+. Para poder verificar mi canal. Y bueno, pues la verdad es que me ayudarías bastante con eso. Por mi parte, pues es todo. Espero haberte entretenido. Que te haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!